Hola, soy Germán. En este video quiero presentar a ustedes una breve historia del avión de pasajeros más grande del planeta. Esta increíble aeronave puede transportar hasta 853 pasajeros en una configuración de alta densidad de clase turista. Este gigante avión mide 24 metros de alto, 80 metros de ancho y 72.7 metros de largo, con un peso de 277 toneladas sin carga o vacío. Así que los invito a conocer el Airbus A380. El Airbus A380 es un avión de cuatro motores fabricado por la empresa europea Airbus. El primer vuelo del Airbus A380 se llevó a cabo en Toulouse, Francia, el 27 de abril del 2005 y realizó su primer vuelo comercial el 25 de octubre del año 2007 al servicio de la compañía Singapur R-Lines. Ahora vamos a realizar un tour por la configuración de cuatro clases en esta gigante aeronave. www.Lev Mesopotamia13.ca Unitario ha disco de la compañía Singapur de 8 de octubre deliac de las Número 6 de octubre. 182 metros Centristo desde 19000 metros de fuego de Barcelona. El diseño del Airbus A380 dista enormemente de parecerse al diseño de cualquier aeronave anterior producida por Airbus. Se necesitaron 950 galones de pintura para cubrir la superficie de 3.530 metros cuadrados de un Airbus A380. Cada Airbus A380 contiene más de 482 kilómetros de cables eléctricos y cableados y 80.000 soportes que sostienen esos cables. Realmente fue un desafío para la producción de estas gigantescas aeronaves. Cada avión de estos lleva cuatro propulsores Tren 900 en sus alas, diseñados y fabricados por la empresa aeroespacial Rolls-Royce. Estos motores son turbofans de alto índice, de derivación y triple eje concéntrico, cuya turbina de alta precisión genera unos 63.000 caballos de potencia. Cada uno de estos aviones está compuesto por 4 millones de componentes individuales, producidos por 1.500 empresas de 30 países diferentes. Adicionalmente, este avión tiene un impresionante peso de despegue de 578 toneladas y necesita 3.100 metros de pista para poder despegar. La aerolínea Emiratos Árabes se ufana de contar con la mejor primera clase del mundo para estos aviones A380. Y realmente el confort y el lujo es sensacional, increíble. Tiene un bar espectacular, unos baños realmente lujosos. La aerolínea Atlas Air posee el último A380 que fue construido en Toulouse, Francia en el año 2022. La aerolínea Air France actualmente, en 2024, posee 9 aviones Airbus A380. El Airbus A380 cuenta con 22 ruedas en el momento del despegue o el aterrizaje, como lo estamos viendo en estas imágenes. Realmente es impresionante y la comodidad con la que aterriza este avión realmente es espectacular. Y para su despegue necesita un impulso de 270 kilómetros por hora. La lujosa aerolínea de Emiratos Árabes cuenta con una impresionante flota de 104 aviones Airbus A380. Es el operador más grande a nivel mundial de este modelo, utilizado en más de 50 destinos alrededor del mundo, consolidando de esta manera su posición en la industria de la aviación. Gracias por estar aquí y ver este video. Suscríbete a este canal, dale un like, compártelo y toca la campanita. Los espero en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.